Todos por un nuevo país. En un trabajo conjunto que se ha venido desarrollando en los últimos dos años con la Alcaldía de San Gil y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se han desarrollado varios proyectos de infraestructura turística en el municipio de San Gil, la recuperación del embarcadero, el Parque del Gallineral y unas obras de diseño para la restauración de la casona. Hemos venido trabajando conjuntamente con la Alcaldía, el Ministerio, tanto en la estructuración del proyecto como en la fase de contratación, la fase de ejecución de la obra. Algunas de las obras ya están terminadas en su totalidad, incluso hoy vamos a tener la oportunidad de irlas a ver, a supervisar el tema de su funcionamiento y bueno, es un motivo de satisfacción para el gobierno colombiano a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de Funtur poder apoyar todos estos desarrollos que potencializan el turismo en esta región y estas actividades tan importantes que se desarrollan en el municipio de San Gil. Vamos a ir a hacer una visualización en sitio del estado de las obras, sin embargo, pues hicimos una avanzada previa desde el día de ayer a través de la dirección de infraestructura, de la gerencia de infraestructura de Funtur y pues las obras están bien en términos generales y bueno, vamos ahora a irlas a ver y a disfrutar de ellas. El tema es que nosotros siempre trabajamos en una unión de esfuerzos con las entidades territoriales, específicamente en este caso con el alcalde de San Gil. Vamos a aprovechar el día de hoy también para ver qué tipo de actividades adicionales hay que hacer respecto de las obras que ya están y obviamente pues el compromiso de nosotros es entrar a estudiar, a analizar no solamente la viabilidad de las obras sino obviamente la disponibilidad presupuestal. Pero como les digo por parte del gobierno nacional y específicamente el ministerio de Funtur pues obviamente hay toda la voluntad de comenzar a analizar y de trabajar conjuntamente y esforzarnos conjuntamente para lograr el desarrollo de la actividad turística del municipio. Todos por un nuevo país.